. Cadena de baja no me joda Así estoy en el cadena. Cadena de baja! SI! Al fin Me cago en todo Y ahora ahora coño Muy buenas gente de youtube, hoy les traigo un video de... Col... Ok, les traigo un video de Coldware y hoy seguimos con la serie de roba tu materia oscura Y continuaremos con esta metalladora llamada M60 Que yo creo que también la tengo de oro El problema es que soy pendejo y no me la puse a ver Ah pues no, lo que me falta es lo mismo que las demás Matar a uno aturdido, cegado, verlo por la... Por el radar que tiro en el piso o por URB Y como tengo que matar tambien vale a los aturdidos pues me pongo una stun otra vez Noctown Halloween Ok, misión Matar a... Algunos enemigos aturdidos, cegados, URB, lo que sea Y esta arma pesa un cojón, yo no se como ustedes te pueden Como carajo tu llegaste aqui ya? What? Ah ya lo llego bien rapido Como que no le importa nada, vamonos al medio Muerto Eh, what? Se metió para dentro Te van a matar compa, te van a matar Nooo Nada mas que quería darle un puñetazo Adiós cual es esa arma Adiós cual es esa arma cuerpo a cuerpo Ya lo apunto del culo Claro que si Por que aqui se aparecen ellos? No se por que yo aparecieron aqui Pero bueno Ahí esta al fin alguien de nuestro equipo Que saca yo rápido Que soy yo nada mas Vea, vea, vea Vea, vea La misión es aturdido Que estas ahi en el piso de la puerca Hola Pate hay que matar a aturdido Bueno si, con URB Vengan cabrones Que ustedes no son Como asi? Nooo Que cabrón Me destruyen el URB Ahora que destruyan eso a ver A verle esto ya en eso Cuatro de la I Date un carajo Esa es el mas culpado que nunca la he visto en mi vida A ver se lo llevo el tio Nooo Ah el tiene lo mismo que yo Pero fuck Esta ahi todavia Ah donde? Que pinga No, no esta ahi el cabrón Ahi esta Ahi Estaba arriba Fuck Y me mato de una mierda In en el piso Mismo ratón Alguien que se saque con URB Ay gracias Ah no se la pegue Fuck Mierda No, lo destruyen el URB En el URB En el URB quito No, dejate un URB Lo destruyen el URB Lo destruyeron Ah! De espalda que jodienda Hey what? Y esta aqui? Oye pero aqui sacan unos respawns Ah bueno no le esta dando la vuelta Campo Ahi esta su cuenta Joder Puta Avion hostil Ay No se perdió contacto Oye Arriba y abajo No se puede Tienes que estar de un solo lado Cabrones Ah le todavia esta ahi Helicóptero hostil De ataque Ea raya Ah nos quedamos en casa? Como todo el mundo vamos Nos quedamos aqui Nos quedamos en las casas Uh me llevo esto Esto es para mi A ver Esto no sabia que esto existia Ha sacado dos veces A ver como son Ok Un martillo y una guadaña Ah ya entendí Ok Ya ok Mamabicho muere Si el costiro no se va No nos movemos No ahi esta se movio Ay el military me ayudó Ese fuego no se si es mio pero Adios compañero pero No me acerco A ver si se sigue ahi Si Vamos Y este esta laggeado Porque aparecen aqui No yo no estoy aqui No estoy aqui No estoy aqui, no estoy aqui, no estoy aqui, no estoy aqui No estoy aqui, no me sacan la... Mere cabron Vamos Estos no los puedo matar en el respawn asi que... Que se joda no que se joda Que se joda Que se joda Aaaa Vete pal carajo Ese tipo me mata de una de siempre eh La mataron Ah tenemos un dos goku Incolateral Porque ese tipo es bueno del sniper Ahi esta Ahi esta 44-11 Y yo no se si... Estoy cerca de terminarlo Ahi esta, salgo yo como tiene que ser No me diga que se pico No me diga que se pico Vamos a juntar con el a ver que nos dice Por uno Por uno Por uno no pude Me falta uno Y ya Vale que solamente nos falta uno damas Eso es aturdir darle un tirito y vamonos No esta muy lejos A ver A ver Cuanta vida se quedo No tenia vida No tenia vida Mira eso No tenia vida Me falta uno y ya Eh eh Ese estaba aturdido Por alguien Estaba aturdido por alguien No un bicho Un bicho Quiero matar a alguien estuneado Por favor Alguien estuneado Oh ok ese tipo esta... ¿Duro? Avion espía cabrones Sáquese tambien un USB Ahi esta Mámenme en el bichocho Dime que ya termine Si al fin tengo los diamantes En las ametralladoras Ahi esta Siiii Bueno Incolorado este cuanto se ha acabado Ok A ver A ver A ver A ver si cubre por lo menos algo de la... Del alma Déjame quitarle Ok a ver Uuuu Pobre bastante bien Y el diamante Ah solamente la parte de atrás Bueno Esta mas o menos Vamos a probar el diamante Mira que estamos No le he puesto la clase A Mira como va Goffey con el sniper Déjame poner el cuchillo Cuchillo aquí A ver como se ve Goffey Jejeje Dame callar esta gente Mira como se ve Jejeje Ahora si Goffey Porque ya esta aquí la metra Ok Se ve bien como quiera Se ve very nice Pero no le puse mirilla Bueno Yo creo que con mirilla va bien Vámono Tuve con este que esta solo Que susto Ay Puede vengarte compañero Zumba compa zumba No se gado ahora no tengo stun Ay Me quedo sin El corazón me da tucun tucun Ay me estoy quedando sin carga ¿Cómo así? Espérate me estoy quedando sin carga la compa ¿Y como voy a acabar después? Ay ¿Dónde? de espalda Arriba Ahora aquí Enemigo destruido Enemigo destruido Ay, denme un chance Denme un chance, no sean cabrones No hay nadie, ¿verdad? No, vámonos Ah, ok, ya me mataron ¿Cómo conecto esto? Ah, yo nunca lo conecté, qué pendejo soy Ahora sí, ya lo conecté, podemos seguir No, lo he olvidado de desconectar Ahora sí Pinche cable, coño Adiós, bye Tengo la aturdidura, si es tu madre Ok, Sonic, me estaba esperando Había un espía sin combustible, el mío Y él llegó del enemigo Ah, what the fuck Ahí está No, el compa ¿A que tú chucha le disparas? Está para poder ir por acá Se va a ir por acá Ah, ahora tú, compañero, qué susto Tú te me dio No, ya lo pensé que me iba a ir por el otro lado No, es que no escuche un carajo Ahora sí tengo estimulante A ver, hay un COVID, COVID Ni llegué What? Y él tiró a la cabeza ¿A dónde? Sigue invitando ¿Quién me invitó ahora? No se va a asomar Se asoma cuando me Ah, mira mi compañero El Phantom Te ayude, compa, te ayude No Puede sacarme una Quafi bien Hecha y derecha Uy Es no soy tu amigo Es no soy tu amigo Imbecil Ah, Dios, ¿dónde estaba? Ah, habían dos ahí en la ventana Y como que debajo de la ventana Ah, no Ah, pues no, era solamente Yo pensé que había otro más Ahí está, puto Ahí alguien ahí Ah, yo no sé Yo no veo un carajo Que tiene escopetas Me llega a joder de una Te escucho recargando, damos Uy Casi te sale bien la jugada La granada Ah, yo pensaba que lo iba a matar No, que le iba a dar un toque ¿Cuánto? No, 23, 8 Sí, estoy bien Y el compa Es a rayo De hecho yo a 3 Eh, Adiálo Yo vi avanzado Está subiendo, jodio, loco Ah, ch, ese tipo siempre está pendiente Míralo ahí, míralo ahí Eh, Adiálo Puede ser que aquí salgan enemigos Mira, para que te ayude el enemigo Y sepia Ay, Dios mío Que susto Sepia no me asustó Y miro a la derecha Y hago uno Para encontrar A mi primo Para destruirle esto Eh A ver si le daba Ahí está Ay, me muero yo aquí Espérate Ah, sí, tengo blindaje Muerto Me queda uno nada más Ahí está Buena, compa Buena, buena, buena Y el piano de fondo Ah, yo no sé qué va a ser mal Ni porque lo maten Y ahora están Rechando desde abajo Ah, yo como va con la minigun Yo te ayudo No, compa No, nos morimos los dos Vamos a ir para allá Ah, Dios, morí Uy, menos mal que estaba distraído Hola, puto No estaba aquí No Eh, la puñeta Ah, Dios Qué susto Bueno, 94 Vamos, vamos Cuánto vamos 37 de 12 Ay La madre Qué susto Hay uno ahí Yo lo sé Uno aquí abajo Compa Detrás tuyo Mátalo Que se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Aquí arriba Ah, por uno 40-14 Bueno Diantre Claro, este tipo En verdad Este con Esa alma Hasta La veo Un poquito Pin La tendré que usar También A ver Ay, nosotros Yo intentando ayudar Al compa Y pum Muerto Se jodió Winnie De Y pues nada Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado El video Si te dan de like Suscribanse Y nos ponemos En otro video Adiós Adiós